La partícula de Dios, o como deberíamos llamarlo por su nombre formal, el bosón de Higgs. Nombre otorgado por el científico Peter Higgs. Mi nombre es Aileen Segura y soy la editora y creadora de esta particular presentación. En la actualidad, hemos llegado a ver el mundo a escalas increíblemente pequeñas. Tan pequeñas como 0,17 ceros de metros. Bastante, ¿verdad? Pues dentro de estos rangos, encontramos las partículas elementales. ¿Qué son? Se preguntarán ustedes. Pues son los constituyentes elementales de la materia. Es decir, partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas como son los quarks. Adivinen quién también es una partícula elemental. Pues el Higgs es una de ellas. Aproximadamente en el año 1960, los físicos trabajaban con el objetivo de dar explicación a la existencia de la masa de las partículas elementales. Recordemos que masa es el nombre correcto a lo que nosotros llamamos erróneamente peso. Como sabemos, todo está constituido de átomos y dentro de los átomos encontramos asociados electrones girando alrededor de él y protones en su núcleo, protones que están compuestos por quarks. Ahora, tomando en cuenta lo de la masa, si bien el electrón y el quarks son del mismo tamaño, aproximadamente 10 elevado a menos 18 metros, no masan lo mismo. Esta situación abrió un nuevo campo hacia la investigación y como podrán imaginar, vamos encaminándonos a la gran búsqueda de nuestro dichoso bosón de Higgs. La gran ecuación de EMC al cuadrado nos habla de la equivalencia entre masa y energía. En síntesis, masa y energía son distintas manifestaciones de lo mismo y por ende son convertibles entre sí. Es decir, la energía puede convertirse en masa y la masa puede convertirse en energía. En los procesos de fusión nuclear, como ocurre en el Sol y en el resto de las estrellas, vemos claramente cómo se fusionan dos núcleos atómicos en un solo núcleo, cuya masa total es menor que la suma de las dos anteriores. Matemáticamente, tenemos que la masa total, o mt, es menor a la suma de la masa 1 y la masa 2. Pero, ¿dónde está la masa que parece haber desaparecido? Pues el defecto de masa que observamos se ha transformado en la energía que mantiene unidos a los dos núcleos fusionados y que se manifiesta en el calor y la luz que el Sol produce. Como mencionamos anteriormente, se observa que algunos cuerpos subatómicos son más masivos que otros, pero estos tienen menor energía que los que son de menos masa. El electrón es fundamentalmente energía. El muón es algo más masivo y menos energético. La partícula W es aún más masiva y el quarks está prácticamente hecho de masa y con muy poca energía. Los físicos no entendían a qué se debían las enormes diferencias de masa entre las distintas partículas elementales. Como mencionamos anteriormente, el quarks es mucho más masivo que un electrón, específicamente 350.000 veces mayor. Pero, ¿qué confiere la masa a las partículas? ¿Qué es realmente la masa? ¿Por qué existen estas diferencias? Pues, después de tanto cuestionarlo, ahora lo sabemos y el campo de Higgs es el que se encarga de ello. En 1964, para dar respuesta a todas estas interrogantes, el físico británico Peter Higgs, junto a otros colegas, presentaron una teoría que aseguraba que todo el espacio está relleno de un campo que interacciona con las partículas elementales. Y esto es lo que les confiere su masa. Los bosones de Higgs son las partículas inmersas en el campo de Higgs, responsables de que las partículas elementales como los electrones adquieran su masa. Al interactuar con el campo de Higgs, a las partículas más energéticas se les facilita moverse a través del campo, mientras que a las menos energéticas se les dificulta más moverse entre los bosones, perdiendo toda su energía cinética y haciéndose más masivas. Cuando el electrón atraviesa este campo, puede deslizarse sin ninguna dificultad por él. Al muón le cuesta un poco más pasar desapercibido y va un poco más lento. La partícula W tiene que esforzarse aún más por abrirse paso entre los bosones de Higgs. Esto provoca que la reconozcamos como una partícula más masiva. Y en último lugar, vemos que al quarks le es casi imposible hacerse paso entre los bosones de Higgs y rápidamente pierde su energía cinética para volverse más masivo. Para demostrar que esta teoría es cierta, era necesario encontrar estos bosones. Para ello, se creó el colisionador de protones o LHC por sus siglas en inglés. Su objetivo es lanzar en dirección contraria haces de protones a la velocidad de la luz y detectar los productos de las colisiones. Pero, para generar un bosón de Higgs, se necesitan intensidades de energía muy elevadas, similares a las del Big Bang. Para reproducir estas condiciones, fue necesario construir grandes aceleradores de partículas, como es el caso del LHC del CERN, por sus siglas en francés, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde finalmente fue detectado. Pero, ¿por qué hacen colisionar partículas en el CERN? Pues, ¿qué les parece si ocupamos nuestra imaginación unos minutos, dale? Ahora, imaginemos que vivimos hace mil años, y de repente, alguien nos da un reloj. Nos empezamos a cuestionar cómo funciona y cómo está hecho. Lo lógico sería verlo por dentro. Pero, el reloj es duro, entonces, a lo bruto, seguramente lo romperíamos con una piedra. Es decir, lo hacemos colisionar con una piedra. Entonces, tendríamos partes de reloj y partes de piedra, de las cuales no sabríamos identificar. Y se lo intentamos de nuevo. Y ahora, ¿utilizamos dos relojes? Al momento de colisionar ambas, todas y cada una de las piezas que obtendremos serán partes de reloj. Entonces, eso es lo que se intenta hacer en el CERN. Tratan de colisionar una partícula elemental con otra partícula elemental para saber cómo está hecha. Pero se produce tal colisión que lo que se logra es que se destruya la materia en energía. Y esa gran cantidad de energía, de repente, da lugar a una nueva partícula, que en este caso, es el Higgs. Es por esto que se necesitan colisionadores tan energéticos. En Ginebra, Suiza, bajo tierra, encontramos dichos colisionadores. En el interior de un gigantesco túnel subterráneo. Se trata de un túnel de más de 27 kilómetros de circunferencia. Y cuatro son los experimentos que se están llevando a cabo en el LHC. Uno de ellos es el LHCB, otro el ALIS, otro el CMS y finalmente el ATLAS. A lo largo de este enorme túnel, que une todos esos detectores, habrá dos haces de protones moviéndose al 99,9% de la velocidad de la luz y en direcciones opuestas para ocasionar una colisión frontal. Por fin, el 4 de julio del 2012, se encontró en estos colisionadores la partícula que encajaba como el bosón de Higgs. Nombre original que se le había dado a la partícula, pero que por editores de libros sobre esta encontraron muy ofensivo. Y lo cambiaron a The Good Particle o Partícula de Dios. En resumen, 5 claves para entender el bosón de Higgs. 1. Todo lo visible en el universo, incluidos los seres humanos, están compuestos de partículas elementales. 2. Pero, ¿por qué la mayoría de dichas partículas tienen masas? 3. Existe una telaraña invisible que rellena el universo, lo que se conoce como el campo de Higgs. 4. Las partículas elementales, al entrar en interacción con dicho campo, adquieren masa. 5. Las partículas más pequeñas de dicho entramado es el famoso bosón de Higgs. 6. Los bosón de Higgs.